Mi nombre es Luis Hugo Tapia, gerente de Sucursal Famularo, Sucursal Jujuy. Nosotros ya tenemos presentada toda la mercadería afectada al acuerdo, desde hace más o menos una semana, y está todo a disposición, todo lo necesario para arrancar la temporada escolar. Para indumentar y guardapolvo, educación física, medias, etc. Nosotros el segundo año, bien, nos ha venido bien este empujoncito, si bien nosotros ya tenemos, hace años que hacemos esta operación, con este acuerdo nos da un poco más de fuerza. Y un esfuerzo, mantener los precios hasta que se termine la temporada. Sebastián Llane, y trabajo acá en Max Deportes. Bueno, acá tenemos los productos de la marca Topper, Topper, Adidas, que son las que, digamos, están con el acuerdo que se va a extender hasta el 15 de marzo. Sí, Max, el tema es para tratar de que haya, digamos, una variedad de precios. Porque sí están, digamos, las zapatillas se han aumentado, pero bueno, hay productos que se mantienen, la empresa hizo el esfuerzo para que no haya una suba en los productos seleccionados. Sí, bueno, en este momento contamos con el stock en lo que es calzado e indumentaria escolar. Pero sí, está, digamos, se está vendiendo, se está moviendo ahora en esta semana, así que sí, por ahí los esperamos ahora en este fin de semana. Bueno, que acá en La Valle y 153, tenés una amplia variedad, digamos, de lo que es calzado escolar. Y, bueno, aparte, digamos, de lo que es escolar, en todo tipo de marca. Gracias. 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 Gracias.